Fueron amnistiados, Carmelo, en la falsa creencia de que fueron luchadores, los terroristas, contra el régimen de Franco. Ergo, estaba permitido. Ahora, ahora se cae en la verdad. ETA no luchaba contra Franco. Franco era una anécdota, una circunstancia en la lucha de ETA. ETA luchaba, lucha y seguirá luchando contra España. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No contra Franco, ni contra la democracia, ni contra el rey, ni contra la república, ni contra lo que venga. Esa perspectiva, Eduardo, la tienes ahora. No, no, no. Esa perspectiva había muchos españoles que ya la teníamos entonces. Esa trampa que acaba... Perdona, con todo cariño. No es una trampa. Esa trampa que acaba de colocar. La organización terrorista ETA luchaba contra España. No vale cuando se sabe... Franco era anecdótico. ETA, cuando está funcionando ETA, cuando se hace esa amnistía a la gente... Entonces, a ETA se le da la victoria de luchadores contra el régimen de Franco y por eso se les amnistía. No le das victoria de nada. Lo único que ocurre es que cuando ETA lucha en la época de Franco, podía tener una legitimidad. Porque estás luchando contra una dictadura. ¿Qué horroría? Otorgar esa legitimidad que tú dices a ETA, Carmelo, es bendecir los asesinatos de ETA hasta el 20 de noviembre de 1975. Es justificarlos, es disculparlos. No, mira, Eduardo, no vale. Sí, sí, sí. No vale porque tú... Tú acabas de crear el término legitimidad. Mira, para empezar hubo una ETA... Legitimidad. Eduardo, ¿podré decir algo para poderte contestar al menos? Hubo una ETA, ETA político-militar, que estaba amnistiada también ahí y sin embargo se disolvió una vez... Correctamente a qué ETA me estoy refiriendo. Bueno, claro, pero es que esa ETA estaba luchando contra una dictadura y por tanto podría sentir alguna legitimidad. ¿Pero qué legitimidad? En el momento que hay una democracia, ya no hay legitimidad posible. ¿Pero qué legitimidad? Venga, Ramón. No se trata de legitimidad. Eso es ignorar lo que significa una amnistía. Los amnistiados no adquieren ninguna legitimidad. Ninguna. Los amnistiados son el resultado de la cancelación de una situación anterior. Y no adquieren por eso legitimidad. Eran unos delincuentes, se les amnistía porque eran unos delincuentes, porque eran unos delincuentes y la amnistía general no legitima a nadie. No es verdad, Ramón. La amnistía no se da a los delincuentes, se da a los que utilizaron la violencia con fines políticos. La amnistía... Con fines políticos, Ramón. ¿Sí o no? Está escrito en la amnistía. Con fines políticos. Luego, no por delincuentes, sino por haber delinquido con fines políticos. Esos delincuentes y esos crímenes con fines políticos se mantuvieron. Pero no se dice que estuvieran... Pero vamos a ver, Kiko, por el amor de Dios, tener que recordar ahora estas cosas. No estaban injustamente en la cárcel. Cuando se dicta una amnistía, no se dice que estuvieran injustamente en la cárcel. Estaban justamente en la cárcel. Caramba. Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Lo que yo quiero resaltar... Pero fue un error sacarnos. De la operación de la transición de la dictadura a la democracia es que no solo fueron el rey y Suárez los que pilotaron esta operación. Estamos olvidando a Torcuato Fernández Miranda, lo cual no tiene nada de particular. Porque el que se acaba de morir es Suárez y del que corresponde hablar es de Suárez. Y Suárez fue una pieza esencial en toda esta operación. Y ya está. O sea que ya está. No, es que también hubo otros. Muy bien, hombre, también hubo otros. Pero se ha muerto ayer. El que se ha muerto ayer es Suárez. Y por lo tanto, de quien hablamos es de Suárez. Porque la operación de la transición, una vez, cuando fue nombrado príncipe de España, que fue un título que Franco... Se sacó de la manga para fastidiar a don Juan. Se sacó de la manga relativamente porque alguien lo había usado antiguamente y lo desempolvó. Y se lo aplicó al príncipe de Asturias. Pero Ramón lo quiso darle el título de príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias, como es natural, porque Franco entonces se legitimaba a sí mismo. Claro, y Franco no estaba dispuesto a ilegitimarse a sí mismo como es natural. Un momento, un momento. Cuando fue nombrado príncipe de España y sucesor de Franco en la actitud del Estado, el príncipe alguna vez le pidió a Franco asistir a los consejos de ministros para ir fogueándose en este asunto. La respuesta de Franco fue que no, porque lo que él tuviera que hacer como rey de España tendría que hacerlo de otro modo. Y porque él era perfectamente consciente de que el príncipe era muy malo que fuera un Francovis. Esto fue lo que no entendieron los que le llamaron traidor. Pero volvamos, volvamos, volvamos a su...